Vos todo lo que ponga la cuenta, niño, en el changuito después puede entrar el padre de su cuenta y le va a aparecer el changuito del nene. Entonces ahí va a poder comprar y darle como, bueno, está bien, te compro esto. Entonces está bueno porque me parece que ha borrado un paso. En este caso, una de las noticias tendencia del día es, ¿qué onda Steam? Porque Steam se volvió más federal y a la vez más complicado, un poco raro. Sí, aparte, siempre Steam tuvo como esa doble vara de, por más de que tiene varias restricciones y se lo puede criticar por un montón de lados, también está como, Steam siempre fue como más pro usuario, se lo tiene más en esa cultura de siempre a favor del pueblo. Un poco que se ganó esa postura, por más de que tenga varias cosas para criticarle. Pero bueno, Steam, cuando estamos hablando de Steam, estamos hablando de la plataforma más importante de videojuegos en PC. Cualquiera que juegue en PC la conoce, incluso han tratado de salir distintas tiendas a competirle y ninguna pudo. Moverle un poquito, capaz la de Epic por un rato que hizo que actualizara la interfaz o cambiaron un par de cositas. Más que nada porque, bueno, ofreció Fortnite, ofreció títulos tan importantes que, digo, juegos gratuitos, dijo, bueno, tal vez deberíamos actualizar un poco. Pero si no, estaban tranquilos. Sí, y bueno, la gran novedad ahora es que cambiaron todas sus políticas y abrieron como una nueva función de Steam familiar. ¿Qué es esto de Steam familiar? Hasta antes de esta actualización, que está en beta, se podía hacer un préstamo familiar que era que vos podías compartir con un miembro de tu familia que use tanto la misma computadora o que esté en tu misma casa. Le podías dar toda tu biblioteca de Steam y él podía acceder con muchas limitaciones. Lo que viene a hacer este cambio es agrandar todo esto, traerle nuevos beneficios y también poner un poquito más de límites en lo que es control parental. Agregar nuevas funcionalidades para los padres que puedan tener un mayor control de los niños en la casa porque ya va pasando el tiempo y cada vez es más factible que en tantos padres e hijos los dos sean jugadores de Steam. Entonces está bueno que aparezca esto. ¿Cuáles son las principales novedades? Es que ahora se va a poder hacer un plan familiar de hasta seis personas, hasta seis cuentas. Es decir, uno va a poder crear una familia con seis y esas seis van a compartir la biblioteca entre todos. Es decir, que si vos tenés una copia de Half-Life, de Portal, lo que sea, la otra persona puede jugar. La novedad es que ahora pueden compartirse, o sea, van a haber tantos juegos disponibles como copias tengan. Es decir, que si dos de las seis personas tienen comprado Portal, cualquiera de las dos van a poder jugar Portal entre las seis. No sé si se explica o lo estoy haciendo un poco confuso. Sí, pero es como que tienen que hacer cuentas matemáticas para ver si pueden jugar los juegos. Claro, cuando lo primero salí dije, che, podemos ahora jugar Helldrivers, así se hacemos todo. Claro, pero no. Pero no. Necesitamos una cantidad de copias para poder llegar a jugarlo. El plan familiar va a tener disponibles tantas copias como juegos vos tengas. Es algo, o sea, tenés que entre los seis tener que comprar tres de X juegos para que tres personas puedan jugar al mismo tiempo ese X juego. Como estaba el sistema antes, cuando compartías la biblioteca, no se podía hacer al mismo tiempo, ni aunque sea el mismo juego. Es decir, si yo estaba jugando The Witcher 3 y mi hermano, que en un momento lo compartimos, entraba a jugar Portal, me apareció un cartel que decía, che, alguien está por usar tu cuenta, tenés cinco minutos para comprar el juego o para cerrar la cuenta y que el otro entre. Ajá. Entonces, esto lo que hace es que te da mayor libertad de que todos puedan jugar al mismo tiempo ese título. Sí, está bueno. Está bueno, antes era medio turnarse, bueno, yo juego a la mañana, vos jugás a la tarde y vos jugás a la noche y nos compartíamos así las bibliotecas. Sí, otro detalle es que esto ahora va a pasar a depender del desarrollador. Es decir, que el desarrollador del videojuego va a poder decidir, che, este juego se puede compartir entre el plan familiar o no. Ah, mirá si tenés un hortillo en el equipo. Y sería, sí, muy, aparte te queda totalmente marcado porque sabés que Steam te abre la cancha y decís, che, yo no quiero que esa persona juegue. Muy feo eso. Podría llegar a romper grupos de amigos. Sí. Y familiares. Y antes de entrar a todos los nuevos del control parental, lo que también tiene es que ahora, una vez que te retirás del plan familiar, tenés que pasar un año hasta ingresar a otro. Que tiene sentido, ¿no? O sea, si la familia no debería cambiar, ¿no? Pero al mismo tiempo se empiezan, no sé, por ejemplo, si hablamos de otras plataformas, se empiezan a compartir bibliotecas de una manera más ilegal. Sí. Entonces, esta es como una manera que tiene Valve de decir, bueno, va a ser un ambiente controlado porque nadie va a vender un juego para compartir una biblioteca porque si una vez que se vaya tiene que esperar un año para ingresar y es un dolor. Entonces, me parece que ahí como lograron esa restricción de marcar como la cancha. Está bien la noticia, me parece que está bueno que así suceda. Sí hubo como un euforismo, me parece, exagerado en Twitter que estuvo como hoy en tendencia, estaban todos, che, ahora Steam y todos podemos jugar. Ahora Steam y todos podemos jugar. Bueno, sí, pero no. Casi, pero bueno, con ciertas restricciones y teniendo en cuenta esto, más que nada la gran novedad es esto de varios jugadores de ese plan familiar pudiendo jugar el mismo título siempre y cuando tengan esa misma cantidad de copias. Y bueno, entrando a lo que es control parental, que es algo que las plataformas vienen como haciendo bastante hincapié, está bueno lo que hace Steam porque ahora te va a permitir con esto de plan familiar poner quiénes son adultos y quiénes son niños entre estas seis personas. Ah, mira, está bueno eso. Sí, más considerando que Steam tiene un problema que es la gran cantidad de juegos para adultos que no siempre está regulado. Incluso el tipo de contenido dentro de ese juego, más allá de que ya es contenido más 18, a veces cruzan límites que no deberían cruzar ciertos juegos. Sí, cuando hablamos de eso, Steam tiene varias cosas para criticar, es que vos entras a la tienda de stream, vas a lo más jugado o lo más vendido y te aparecen cosas polémicas. Muchos chicas sin ropa, se dice, muchas chicas sin ropa. Sí, todo. Y furro, mucho furro sin ropa. Entonces que vos te podés reír, ahora si aparece un niño que está interesando ahí capaz que es medio extraño. Sí, es una mezcla medio extraño. Sí, que no da. Y lo que pueden hacer las cuentas adultas es permitir y restringir el acceso a juego, permitir y restringir el acceso a la tienda, hacer un límite de tiempo y también ver estadísticas de lo que estuvo jugando tu niño o tu niña. Está bueno, vi como en su blog oficial publicaron, que te aparece como un gráfico y estuvo jugando 20 minutos a Overwatch el sábado y después el domingo jugó tres horas a esto. Y vos podés ahí como tener un mayor control, ver estos informes y reportes mensuales de cuánto está tiempo, recuperar la cuenta si el niño la pierde. O sea, la cuenta del adulto es como superior, entonces siempre va a tener acceso no a la contraseña, pero si el niño se olvida la contraseña, puede recuperarla. Y otra cosa que sobre esto de la tienda, la cuenta de niños no puede comprar y lo que es extraño es que puede cargar el carrito, el famoso changuito cuando entras a cualquier plataforma, o sea, de tienda de ropa, lo que sea. O sea, vos todo lo que ponga la cuenta niño en el changuito, después puede entrar el padre desde su cuenta y le va a aparecer el changuito del nene. Entonces ahí va a poder comprar y darle como, bueno, también te compro esto. Entonces está bueno porque me parece que ha borrado un paso y esto del niño con la tarjeta de crédito es un tema bastante que ahora no hace mucho que no sale, pero en un momento siempre salía la noticia de tal chico de ocho años gastó siete mil dólares en skins del LOL, en skins del Fortnite. Entonces me parece que Valve cuando hace cosas las hace pensadas y está como bastante completo. Y entre todos cierra como algo redondo, ¿no? Pues si tenemos en cuenta que Valve es gratuito, ofrece un montón de cosas que lo demás no. Por ejemplo, cada cuenta en esto del plan familiar, por más de que no estés jugando tu juego, vos tenés tu propia partida guardada, mantenés todo siempre como en la nube para vos, es decir, que tu partida no se corrompe con la del otro por más de que vos no tengas el título. Algo que si lo ponemos, no sé, en PlayStation, en Xbox, tenés que pagar para tener, por ejemplo, el Cloud Savings. Tal cual. Entonces estamos con una función que no te digo que lo ponen delantera por sobre las consolas, porque son distintos tipos de juegos y distintos tipos de públicos incluso, pero que te hace pensar que es mucho más interesante poder compartir una galería en Steam que por ahí en PlayStation, porque al final de cuentas, si no podés tener el save y lo querés pasar y viajás o lo que fuese, es mucho más complicado. Sí, y bueno, esto obviamente está en beta, es decir, que van a venir como muchos cambios, todavía no es que entras a Steam y lo podés hacer, pero sí todos pueden acceder a la beta a través de Steam, interfaz, participación en la beta del cliente y ahí lo aceptás y después entienda detalles de cuenta, podés ir a gestión del grupo familiar para ir armando esto y ya lo podés hacer. Obviamente como está en beta puede tener alguno que otro error, pero me parece que está bueno y es raro que Steam se actualice, así que es novedad. Valve no suele actualizar ni sus juegos ni sus plataformas, a menos que suceda algo gravísimo, así que es una buena noticia. Estaremos probando a ver qué tal, qué tal funciona el plan familiar. Acá ya en el Google Chat ya se estuvieron armando un par de personas a ver quiénes iban a compartir distintas galerías. Chequeando siempre que el desarrollador lo permita, porque ya veo que en Star Wars todo son seis, compran tres y después no pueden jugar y te comes un error. ¿Qué te pareció este video sobre los videojuegos? Dejanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte en el canal para saber todas las novedades, todo lo que se va publicando. Nos vemos en la próxima.